Amiguitos, bienvenidos al canal Madeleine en la Vecina Vlog. Bueno, cada día que se empieza es de dar gracias a Dios, pero como que cuando a uno le preguntan, este... Cuando uno dice como buenos días, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste? Hoy sí se puede decir muy bien realmente. A veces, este, cuando a uno le preguntaban buenos días y cómo amaneció, uno solo decía bien, ¿verdad? Pero hoy como que hay que decir siempre, muy bien, gracias a Dios, porque esto es como una expectativa de todos los días, pues. Yo le digo a mi esposo que no es como que estuviéramos todos acá, pues, que se pueden contar los días, que sí estamos bien, pero es algo que es día a día, porque como él sale a trabajar, entonces, por mucho que vieran que uno toma las precauciones, le digo yo a mi esposo que es solo de pedirle a Dios que... y tener mucha fe, pues, de que primero Dios no nos vaya a pasar nada, porque es una expectativa como de todos los días, ¿verdad? Miren que este día, este, posiblemente vaya al Costco con el vecino, este, el vecino ya no tiene, este, unas cosas, y le digo yo, ¿y qué realmente no se puede estar comprando todo, todos los días, porque, este, digamos, de que más estas semanas, que son las semanas de que hay que pagar la renta? Acá en el estado de Maryland no nos han dicho nada, pues. Lo que nos dijeron, lo que les había explicado la vez pasada, es que daban cinco días. Igual, pues, como cuando uno le toca que pagar la renta, más que todo, el pago que ha tenido es para, para, para pagar la renta, y, y que hay que seguirla pagando siempre. La vez pasada, este, me dijeron que no nos afligiéramos, porque va a venir un cheque, pero realmente no le viene a todas las personas, solo a las personas que tienen un social. Y, realmente, a veces uno no tiene un social, pues. Y yo estaba leyendo las noticias, las noticias, no sé si se, es, bueno, que realmente uno esperara que no fuera así, que si una persona tiene socia y la otra persona no, no será enviado el cheque. Y esa es la cosa, pues, porque, este, no todos tenemos social aquí en la casa. Entonces, y qué pasa, entonces, no recibiríamos ese cheque. Y quieras o no, yo trabajo, digamos que dos días, pero ya llevo dos semanas que no he trabajado. Cuido también niños, pero imagínense que todavía la semana, la semana pasada ya no cuidé a Katherine, que la estaba cuidando desde las noches. Ya no la cuidé porque, este, la señora sigue trabajando, pero como una nieta está ahí en la casa, me dijo que a ella se la iba a dejar. Y así, pues, las personas ya no, ya no, o ya no están trabajando, o como ya no está trabajando alguien de la casa, les dejan a los niños. Entonces, igual me quedo sin trabajar, aunque, digamos, como de que hay veces que me mandan un niño para que los cuide, pero digamos así, quizás porque van a salir o tienen cosas que hacer, pero ahí los cuido, como si estoy aquí en la casa, siento yo que no hay problema. Este, pero, este, está bien difícil la situación, porque, imagínense que en mi caso, yo también mando para El Salvador, para mis niñas que tienen, están allá, y allá siguen estudiando en niña, y hay que seguir pagando. Entonces, así es la cosa, pues, es como una cadena, y todos vamos, este, esto, todo es una cadena, porque si una persona deja de trabajar, ya no envía para otra persona, ya se va, como que, ya no sigue, que se corta esa cadena, de ayuda, de trabajo, y de todo. Les voy a dejar aquí, después de, de esta introducción, un pequeño video, de allá de El Salvador, de cómo, están, les voy a enseñar, cómo habían estado haciendo, para ir a comprar. Mi hermano me mandó un video, que había ido a comprar, allá, a, como un tipo, un tipo lugar, donde venden huevo, por mayoreo, porque me dice, está escaseado, los huevos allá también, entonces, me mandó un video, de, que estaba vendiendo, un lugar, donde estaban vendiendo, ya los últimos huevos, que habían anunciado, que tenían ahí. O alguien había dicho, que como estaban escasos, y la gente va a ver, pero vieran que bien bonito, porque estaban en orden. Y, después, les voy a poner un video, cortito, así también, para que vean, lo que pasó, el día de ayer, allá en El Salvador, que no sé si ya lo habrán visto, en las noticias, que, por un comunicado, que hizo el presidente, de algunas ayudas, de la ayuda, que él iba a brindar, a las personas, que no salían, este, como beneficiadas, tenían que ir a presentarse, al Senado, para ver si le brindaban, una ayuda, de 300 dólares. Digamos que, donde vive mi papá, ahí está mi niña, Stephanie, mi niña mayor, y está, una hermana. Y, en el primero, salió que mi hermana, estaba beneficiada, y en el segundo, no. Pero yo le digo a mi niña, háganos en niña, le digo yo, para que no haya problema. Porque le digo yo, también, no sé, hasta cuándo voy a trabajar, y hasta cuándo, les voy a estar, mandando para, imagínense, hay que pagar colegiatura, y lo de la comida, y uno sin trabajar, este, y, a veces yo los entiendo allá, porque, todas las personas, se afligen, por lo de la comida, pero, todavía le dije a mi niña, cuente, para cuántos días, tiene comida, y, no es de preocuparse, pues, Dios proveerá, vieran que yo lo tengo, pero, tan comprobado, de que Dios, no lo desampara a uno, uno a veces, se queda sin algo, pero, ahí, después llega la respuesta, de Dios, y, es de confiar, bastante Dios, que, él no nos va a desamparar, en esto. ¡Gracias! 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 aprovecharon, para lo del agua, ya casi, bueno, aquí casi, ya no tengo agua, y, vieran que iba, a comprar la vez, pasado un filtro, pero, no vino la señora, me iban a dar, una demostración, este, me dijeron, que iban a venir, a cocinar, y todo, aunque yo, realmente, no quería, que me vinieran a cocinar, pero, me dijo la señora, que tenían que venir, son de esos filtros, de Royal Prestige, y, ya después, ya no, no vino la señora, tendría que ir, a la amiga que fui, Víctor, ya, Víctor, ya está ahí, en el apartamento, no sé si el vecino, estará allá, en el carro, vamos a ir a ver, ay, qué bonito, la brisa, los pajaritos, vamos a filmar, al vecino, también, ah, cómo está la leche, vecino, a 3.29, pero vecina, la voy a comprar, aquí, porque, en el posco, no nos dejan, llevar más de una, solo una, vecino, pero, y será que, va a comprar, de una, a la vez, llevo de aquí, entonces, yo mi leche, sí, vecina, porque, bueno, ahí en el posco, si usted compra, la del posco, ajá, pero, ahí vende, solo un galón, un galón, verdad, si usted va a comprar, más del galón, no, es que sería, ajá, 3.29, vale, ahora, vamos a ir a ver, a no, aquí estamos, en el giant, mi tía, me dijo, que le llevará, dos, pero de las azules, el que, leche, allá está, azul o celeste, es que, de la de 2%, cuál es, la vez pasada, en Walmart, del 2%, llevé, pero, aquí no hay azul, entonces, la celeste, cuánto tiene, fat, frío, ajá, no, los huevos, aquí en el giant, están a 2.49, también caros, bueno, que en todas partes, creo que han subido, los huevos, ahorita los están poniendo, ahorita están poniendo huevos, ahí está el vecino, agarrando los huevos, llevaremos pan de caja, del del giant, del que vale, 99 centavos, vamos a llevar, dos, porque como ya, no estamos comprando francés, las niñas les gusta comer, y voy a llevar, uno de hamburg, no, de hot dog, verán que la vez pasada, se me atrastaron, este que vale, quizás 2 por 4, porque sale a 2 dólares, de este vamos a llevar, para hot dog, de este, 2 por 4, el vecino buscando salchichas, que a Víctor le gustan ya, esta de pavo, es la que no, le compré, ya se acabó, las de pavo, sí, porque, es como en la escuela, le están salchichas vecino, ya mi niño, le quiere comer frijoles, ya se aburrió, verdad, todos los días, frijoles vecino, quesadillas, frijoles, pupusa, ella todos los días, sale a comprar vecino, vecino, cuánto va a llevar de agua, yo solo 2, el límite es de 5, dice, y igual está 2.99, me voy a poner, ahora pues llevo 2 vecinos, pues si lleve 2, su tía no le va a llevar, no, no me dijo, no le di, vamos a ir a ver, si hay papel higiénico, miren que hoy si hay, por lo menos hay, hay como, cosas surtidas ya, hay agua, desde porque, yo tengo papel para limpiar, tengo papel para limpiar, papel higiénico, ese es papel toalla, también, es papel toalla, también vecino, va a llevar, pero es que yo todavía, tengo aquel que me llevó, vecino, ahí lo tiene también usted, pero de todas formas, luego no podemos llevar, fíjense que hay de ese papel, pero igual es 1 por membresía, vale 16.99, y como yo ya tengo, el vecino lo lleva, aquí está en las bolsas, hay servilletas vecino, no, no es acá la servilleta, pero esas, las que siempre lleva, están ahí al principio, va a ir a ver, vamos, no creo que va a ver, quería ver si, voy a entrar acá vecino, ya que, la isol ya no tengo, vamos a ver si llevamos, lejía todavía tengo, no, no hay, aquí tendría que estar, verdad vecino, o allá en el otro pasillo, no hay, ya tenía que estar, pero no hay, ya están en mitad, las cosas, cuánto vale ese vecino, 14.99, yo ve, sí, definitivamente, la isol no hay, la isol no hay, no hay, ya no tengo, no quería estar, poniéndole algunas cosas, le dije, ahí está, traigo, ya perdí al vecino, allá está, allá está el vecino, voy a llevar, voy a llevar, a las niñas, valen 6.99, trae 40, le voy a llevar uno, llevo, de ese voy a llevar, porque, y el límite de 2, por membresía, uy, hay varias cosas limitadas, ese también, 8.99, de este llevo, me llevo el vecino, la vez pasada, mi niña me dijeron, que quería un jugo, no sé de cuál llevar, mi niña me dijeron, que le llevara limonada, vale, 5.79, 5.79, pero trae 2, 2 galoncitos, ah, aunque esta es orgánica, pero de esta, le voy a llevar, es buena, voy a llevar margarina, de esta, de la que vale, 4.79, no tengo, quiere una vecina, de esta, a usted, usted está firmando, de esta de acá, y tengo días, de no tener margarina, la margarina, si no dice cuánto, o cuánto es por persona, no, quiero ver, no, la margarina, no tiene límite, llevaré la leche, porque, vecino, ya hay verde, pero no dice límite, hoy no tiene límite, quiero ver, no, no, no hay verde, y no hay verde, solo roja y azul, la roja vale, 2.69, y esta, voy a llevar la azul, entonces vecino, 2.39, ah pues voy a llevar, leche azul, porque no hay verde, ya le digo cuando venza, llevaré la azúcar, yo llevo, esta que vale, 4.99, que es esta, que trae 10 libras, de esta marca, de aquí del foco, esta me sale buena, esta es la que, esta es la que voy a llevar, porque no tengo azúcar, la vez pasada, el vecino me dio azúcar, cuando no tenía, así es que, de esta, esta es la marca que llevo, y está limitado, es una bolsa por membresía, así es que llevamos azúcar, espérenme, allá está el vecino esperando, quiero llevar alguna fruta, para las nenas, creo que voy a llevar mandarinas, las 5 libras están, a 4.97, son de esta, a las nenas les gusta la mandarina, bueno, más que todo a Belén, allá enfrente, creo que hay unas, bueno, que hay unas uvas, voy a ver si llevo uvas también, y, voy a ver si hay quineo, quiero ver si hay quineo también, aquí están las uvas, las uvas, igual las 4 libras, vale 7.97, son de esta, así es que, vamos a llevar unas uvas, a mí me gustan las uvas, y, no vi los guineos, pero yo vi una señora, que andaba con guineo, ya voy a ir a ver, ay, miren los mangos, me da una gran tentación, no sé si llevo, bueno, que la fruta, siento yo, que es bien importante, valen los 6 mangos, 6.99, vamos a llevar mangos también, vamos a llevar unos quineo, así vienen así en gajito, ay, pero eso está feo de allí, ya voy a ir a ver los otros, bueno, como sea, siento yo, no hay así, gran variedad, y están bien verdes, miren, pero así los voy a llevar, este vale, 1.39, las 3 libras, vamos a llevar guineo también, bueno, eso sería, esta compra de vegetales acá, bueno, más que todo la fruta, para que no les falte a las niñas, que tengan, que sea algo de fruta, allá está el vecino esperando, ay, miren las andillas, las andillas chiquitas, quiero ver cómo está la piña, para ser fresco de piña, para ser fresco de piña, vamos a ver, está bien verde, está a 1.99, vamos a llevar una piña entonces, está a 1.99, para ser fresco de piña, vamos a comprar unas pastillas, para mi esposo, estas son las que usa, omeprazole magnesio, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale este? Ah, no es el de arriba, el precio, sí, ese vale 12.99, y trae, tres botecitos, este es, 42 cápsulas, está, está más tranquilo, que otras veces, no como anteriormente, y como hay que guardar, la distancia también, así es que vamos a ir a hacer cola, miren cómo estamos guardando, la distancia, entre una persona u otra, allá tengo al vecino, de enfrente, hay más, bueno, las personas tratan de ya no salir mucho, solo cuando es necesario, el vecino en la línea amarilla, no se tiene que pasar de allí, y aquí está mi línea, mi línea amarilla, el vecino distanciado, ¿cuánto es esto de distancia vecino? 6 pies, esos son los 6 pies, ah, pues los 6 pies de distancia, de una persona u otra, miren, están marcados con líneas amarillas, para guardar la distancia, todas las cajas están abiertas acá, todas las cajas están funcionando, todas, pero como se está guardando distancia, por eso no sé mirar el amontonamiento, con lo amor, hasta muestras a raya, o cualquier cosa.